Momento decisivo del partido y a quien traen, nada más y nada menos que al hombre de los nervios de hierro, a Jimmy García, el hombre que no le importa en que escenario este el partido, viene a apagar el fuego. Gente en primera y en segunda, dos out, abanica, compre su abanico en importador a pica precio. García, que va a ser agente libre el año que viene, esperamos que los demás equipos estén viendo este video, porque este hombre demuestra cada vez que sale al terreno su importancia en el montículo. Viene el lanzamiento, strike 2, lo tiene debajo, 0 bola, 2 strike. Decíamos que este es el momento clave del partido, porque Sianer está perdiendo 3 por 1, dos jugadores en base y García en el montículo. Asimismo lo utilizaba Toronto, pero ahora tiene la oportunidad de pichar para Sianer. Prepara García, bola fuera, conteo 1 y 2. Saludos para toda la gente de la República Dominicana que espera con ansia este video, también a la gente de Villatrín específicamente. 1 y 2 el conteo, ahí viene García y lo ponchó, mitad mitad la vio pasar. Les decía la importancia de García en cualquier equipo, al financiar él terminó ganando este partido 4 por 3 y llegaron a 60 victorias. Está en empate con Houston en el primer lugar de la división.